Este miércoles se dará a conocer el nombre del acreedor a la presea generalísimo Morelos, máximo galardón que entrega el Ayuntamiento de Morelia a hombres probos y que han impulsado el desarrollo de Michoacán y Morelia. Recibimos 23 propuestas provenientes de la ciudadanía, las cuales han sido analizadas por el comité de premiación que se ha conformado para este fin. Se seleccionaron cinco finalistas de las 23 propuestas recibidas. La noche de este miércoles, en sesión de cabildo, se sabrá quién será el ganador de esta joya de 18 quilates que se entrega desde 1942. Todos, sin duda alguna, que tienen trayectoria, que tienen méritos. Para la comisión no ha sido fácil llegar a cinco nombres. Ha habido que privilegiarse trayectorias, experiencia, capacidades, repercusiones de su actuar. El próximo viernes, se entregará la presea generalísimo Morelos, en sesión de cabildo, a las 11 de la mañana, en el Ayuntamiento de Morelia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV.